¿Qué tal? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos del auditorio que nos acompañan como todas las mañanas. Saludamos en la parte de técnica a don Fernando Tornero, los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. Hola, Betty, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué novedades hay? Muy bien, Jorge, ¿tú cómo estás? ¿Bien? Nada, bien, normal. Aquí medio cantadón, pero ya estoy aquí. ¿Qué pasó? Oye, pues está muy duro esta situación de la licitación 21 del sabadazo que hizo el señor Casitas y que ahora está justificando Felipe Calderón Hinojosa, ¿no? Que a pesar de que se tuerce la ley, a pesar de que hubo irregularidades, pues dice que... De todas las mañanas, ¿va? Pues sí. Me acuerdo cuando había un presidente municipal, un presidente de la República en Venezuela, y ganó, dicen que porque hubo una guaracha que... Una era porque el tiburón, le decían así a alguien, tiburón no va, tiburón no va, hicieron la guaracha de tiburón no va. Y fulano de tal, de todas maneras va. Entonces, la licitación, de todas maneras, va. Yo creo que es una lucha perdida, no digo que no haya que hacerla, pero hay dos cosas extraordinarias que remarcar, remarcar, que subrayar. Y una cosa es la heroica posición de alguien que está y que sigue los dictados de su conciencia, quiero suponer, y es Corral, que siendo panista va en contra del presidente de su partido, lo cual no te diría chiste. Digo, pues ir en contra de Nava no significa nada, ¿no? No significa Nava o nada. Nada. Confundo nada con Nava, por fin. Pero sí está rebasando por la izquierda, ¿no? Está rebasando por encima. Y luego de su presidente, de toda la planilla fuerte del pan, que obviamente todo el mundo entiende que para tener poder se necesita tener medios de comunicación. Lo sabe Obama, lo sabe México, lo sabe todo el mundo, y hay que tener una congruencia para que esos medios de comunicación los tengamos de nuestra parte, en el nombre del Padre del Hijo y el Espíritu Santo y tal, 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 diríamos que estén de parte de los buenos. Los buenos somos los buenos, los buenos somos los que tenemos el poder, entonces hay que hacer todo lo necesario, y Orcasitas, en vez de que alguien lo denosta, ¿se dice o denuesta? Denostar, ¿no? Denostar, ¿no? Denostar. Me digo, no sé si se diga denuesta o denosta, pero ahorita mismo te lo voy a decir. Y Orcasitas, yo más bien lo comparezco. Imagínate el tener que obedecer, tener que obedecer absoluta, no dije abyectamente, absolutamente, al criterio de su partido, de su grupo, de a quien se debe. ¿De su jefe? De su jefe. Sí, sí. Entonces, tener que obedecerlo y decir, tú, éntrale. Oiga usted, pero es que, éntrale. Y al enviado, ¿no? Son instrucciones precisas. Instrucciones quiere decir, como cuando el presidente o un gobernador dice, yo ya instruí. Instruí quiere decir, tú, ignorante, te voy a dar instrucción. ¿Giré instrucciones? Pues es la instrucción. Entonces, ya la instrucción, este, ya la recibió, y la instrucción es, esto va. Y a ver, quiero, quiero saber, de una vez estoy, estoy girando instrucciones, jajaja, en el cuerpo corporativo, para que me digan si se dice denosta o denuesta. Denosta, ¿no? Pues yo no sé, no me acuerdo. Es de denostar. Pero, en fin, este, ese es el asunto. Pero, para que veas, Jorge, que, bueno, en el sentido de la crítica de Javier Corral, él habla de que se cometió un acto de corrupción político y que, obviamente... Pero, ¿de dónde vas a sacar eso, hombre? Tú, corral. Y que, obviamente... ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué exagerado! Pero, ¿cuándo se ha visto eso en México? Y que, y que, y que la formalización de esto, Jorge, con, con, con esta situación que se dio con este torcer la ley y acomodarla, pues, no nos pueden decir en el gobierno, únanse mexicanos, porque, este, para enfrentar al crimen organizado, cuando ellos están poniendo el mal ejemplo de que se pueden cometer este tipo de actos ilícitos. Pero, como que no va, ¿no? No, no, no se puede entender que, que nos pida unión cuando ellos son los que, los que están cometiendo este tipo de delitos. ¿Cómo? No te entiendo. Sí, es decir, si ellos nos están pidiendo a los mexicanos unidad para enfrentar al crimen organizado, pues, qué poca moral hay si ellos mismos están cometiendo este tipo de actos que están torciendo la ley. Son actos delictivos y, pues, no hay ninguna moralidad ni ninguna vergüenza y, al mismo tiempo, nos están pidiendo unidad, pues, como que no hay congruencia en sus palabras, ¿no?, en sus dichos y en sus acciones. Pues, está la cosa un poco compleja, turbia, lamentablemente no transparente y, lo único, lo único es que, fíjate que quien sale bien librado es lo intangible y, hasta ahora, las fuerzas de la electrónica son intangibles. ¿Quién es Nextel? Pues, no se sabe. ¿Y quién es Televisa? Se sabe, pero no es estrictamente, es uno de sus factores, también se sabe que acaban de comprar, ¿qué? ¿Univisión? ¿Univisión? 1.200 millones de dólares, Jorge. No, pues, deja, el dinero no tiene significación para ello. Lo que importa es decir que, ¿dónde más va a poder entrar el criterio televisivo? Si ya hay, si todo lo tiene... Televisa. No, no, yo no voy a decir, yo no voy a hacer una crítica que no seré yo quien critique a Televisa, ni mucho menos. Pero la filosofía de una idea electrónica y de una cultura, la dicta el mismo pensamiento que dirige la electrónica televisiva del continente americano y, por ende, de México. Es decir, la rectoría no es que tú tengas en tus canales 150 canales norteamericanos, sino que haya una filosofía y una idea paralela e igual, que conviene, obviamente, a los intereses del imperialismo norteamericano y que hagan de México un área de 100 millones de norteamericanófilos. Filos quiere decir amigo. Ese es el asunto. Y que de alguna forma, muy delicadamente y con la forma sutil y amable, hay que decirles, hay un montón de gente que tiene un pensamiento alternativo. Y que tiene un pensamiento alternativo, tú, Araiza, compadre del bosque, compadre de la rosa, entiendan ustedes que deben de tener un espacio, debe de haber, deben de conceder que Corral tiene muchas razones a pesar de panista. Yo no veo cómo Corral pueda compaginar la ideología panista con las ideas de la constitución del poder. Quien habla actualmente de la televisión en el mundo, en el mundo está hablando de poder. Corral pertenece a un partido que tiene el poder en México, pero Corral está zancadillando así como Evo Morales le hizo así, le dio una patada entre las piernas a su contra y cante. Uy, ya te imaginarás todo lo que están diciendo. Sí, 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 sí. Ya te imaginarás. Bueno, así es como Corral le está haciendo a su partido. A su partido. ¿Eh? Obviamente, yo lo felicito, pero habrá otros que digan, ah, qué hijo, a qué barbaridad. Fuego amigo. ¿Eh? Fuego amigo. Fuego amigo, obviamente, porque ellos no pueden tolerar que haya un criterio contrario, ¿verdad? Qué pena. Bueno, muy bien. Pero para que veas, Jorge, que lamentada libertad de expresión y que esto se hace en aras de la competitividad y que mayores frecuencias van a dar alternativas de... No, qué mal, en absoluto, como dicen en Manderilla, en absoluto no es cierto, no, 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 por favor, eso no, no es cierto que ha cambiado. Pero ya hay nuevos programas que consolidan el control ideológico del pueblo mexicano. Hoy estaba lloviendo uno para que los niños aprendan lo que conviene, obviamente. Adelante. Sí. Adelante, Beto. Todas las concesiones a una empresa y yo me pregunto cuándo va a salir la televisión de la Ciudad de México. No, pues, ¿cómo va a salir, ni qué va a salir, ni qué nada, eh? Sí. Bueno, adelante. Oye, pues, ayer también se le fueron encima los chuchos Andrés Manuel López Obrador, Jorge, le dijeron de todo, de todo, de que, pues, era un mesías, obviamente, autoritario, falto de congruencia, que pretende imponer una visión, estuvo ahí Carlos Navarrete advirtiéndolo que no va a llegar lejos y sigue con sus ataques al PRD, en fin, que, pues, bueno, todo esto porque, obviamente, pues, van en juego. Luego, pues, la candidatura, van en juego el poder político en torno a las próximas elecciones y también ya salió el peine de por qué este retiro de los spots del Partido del Trabajo en los que habla Andrés Manuel de su decálogo, ¿no?, para gobernar. Y es que la presidenta del Tribunal Electoral, María del Carmen Alaniz, pues, es muy amiga de Felipe Calderón y a lo mejor eso no quiere decir nada, pero, pues, ya ves que en este gobierno también, pues, se hace de muchos amigos y con ellos es con los que se opera en este país, ¿no? ¿Y para qué la está jugando la señorita? Ella es presidenta del Tribunal Electoral, así es que, pues, a lo mejor, pues, después le dan algo, ¿no?, a lo mejor después recibe algún premio por los favores hechos, ¿no? Fíjate que, de una manera objetiva, sin que sea, dos cosas no es lo que voy a decir, ni crítica, ni consejo, porque no soy quien para dar consejos. Entonces, posiblemente podría, atendiendo al derecho revolucionario de la Constitución, o de la Constitución, mejor dicho, podría hacer una crítica. Pero da ternura muchas veces la inconsistencia de los hombres de poder que son convocados para formar parte de la élite que gobierna el país. Es decir, yo no me atrevería a decir, mi formación, evidentemente, de economista es nula, pero quizá tenga yo mucha lógica, ¿por verdad? Bueno, pero cuando oigo al señor Cordero, al joven Cordero, que dice la inseguridad, no afecta el ascenso de nuestra economía. Joder, se necesita verdaderamente... Bueno, a ver, ¿por qué hago una crítica muy amable y muy normal de esta apreciación? Lo primero, lo primero, es porque la jerarquía de valores, quien tal habla, de quien tal habla y tal dice, es una jerarquía completamente desencuadernada. Bueno, ellos que tienen una formación muy cristiana, deberían saber aquel viejo dicho eclesiástico que dice, Primum maniare de inde filosofare. Primero comer y luego filosofa. Cuando dice, la inseguridad de México no lesiona la marcha ascendente de la economía, está dándole prioridad a lo económico, a lo tangible, a lo formal, a lo artificial, al valor del dinero. Primero, dejando del otro lado, en un lugar inferior, la vida, la cultura, la espiritualidad del país, su formación, su entidad psicológica, digamos, su alma, el alma del país. No puede nadie, con tres centímetros de calidad de evaluación, decir, no importa que haya inseguridad, tenemos lana. Eso es lo que quiso decir. Y eso no lo puede decir nadie a quien yo jerarquice, me explico. La lógica indica que los valores del espíritu son mucho más sólidos, mucho más valiosos. En el caso de que pudiese yo hacer esta redundancia, los valores de la economía están en segundo lugar, porque en primer lugar siempre están los valores del ser humano y el dinero no es un valor del ser humano. Es quizá algo con lo que el ser humano puede desenvolverse, pero no es el valor fundamental. No puede supeditar los otros valores al valor de su economía. Por eso digo yo que muchas veces, ahora cuando tú oyes hablar a gente relacionada con la justicia o con la persecución del crimen, verdaderamente da un poquito de escarofrío. Adelante, Betty. Sí, pero es una prioridad preservar la seguridad de los ciudadanos, es deber de todo gobierno. Y no lo está cumpliendo. Estaba yo yendo y apuntando esta mañana, y justamente sobre el notipoema, sobre un funcionario público, que el hecho de que 10 individuos sean tomados en la calle, no quiere ni a madres que se le llame secuestro. Y literariamente ha secuestrado su voluntad, ha secuestrado su libertad, su palabra, su vida, su manera de ser. Es un secuestro. Dice, no, hasta que no pidan dinero. Y ayer me decían, hoy, este, me decía que, los sujetos pasivos, oye, no, hombre, si a mí me toco todas las maderas del mundo, que dicen, si a mí me quitan mi libertad, me llevan a tal lugar, ah, ese es el sujeto pasivo. Oye, pues es un desgraciado, saca la pistola, me golpea la cara, me envolté, me bofetea, y eso, ese es el sujeto activo. Ay. ¿Sabes cuál? Ese señor, ¿cuándo va a encontrar a alguien? Nunca. Qué barbaridad. Bueno. Oye, me dejas con escalofrío que ya se determine de esa forma esta arbitrariedad que hacen con los mexicanos. El delegado, el procurador, que dice, como se llama, que es el procurador de justicia de Guerrero, lo estaba yo viendo con Peteta o algo así, David Sotelo, toda la confusión que hay, porque quieren hablar, quieren hablar al radio, porque obviamente, gracias que me llamó, estamos para servirle, venga a dar una vuelta, en Acapulco hay seguridad, ¿qué coño va a haber seguridad, por favor? ¿Cómo va a haber seguridad? Se vas por la calle con 20 de tus amigos y secuestran a todos. Búscanla en el directorio de secuestrar, en el directorio de latinos. El latinos. Secuestro. ¿Eh? Hacemos una pausa, Jorge, ya me estás regañando, ahorita le seguimos, en un minuto regresamos. Estamos de regreso en este espacio, adelante, Jorge, en lo del secuestro. Se dice de nuestra, ¿eh? Sí. Entonces ya para que se, no, para que sepamos, ¿cómo para que sepamos? Es que llego a mi rancho y se me pega todo, todo, y luego, no, por cierto, aquí habla muy bien. Ajá. Secuestra. Secuestra, secuestru. Viene de secuestro. De poner, de poner in secuestre, poner en secuestro, in secuestri. Poner secuestro, secuestro. Poner en secuestro, secuestrar. ¿Eh? Secuestra, pac. La paz secuestrada. Secuestra. Conciliadora. A ver, ¿qué tiene que ver secuestrar? Perteneciente al secuestro. Secuestrati, secuestratio. Es decir, secuestra. Acción de depositar o poner al resguardo. Separación, apartamiento y ausencia. ¿Me explico, mi querida Betty? Fíjate nada más, Jorge, los términos que han salido en esta guerra contra el enemigo. Claro. Si eres secuestrado o eres un daño colateral, porque también nos... Levantó un daño colateral. En este caso, lo que hay es una privación ilegal de la libertad. Claro. Señor licenciado, don David Sotelo, procurador de justicia de Acapulco. La privación ilegal de la libertad corresponde, evidentemente, a la idea de separar a un individuo de su sociedad. Ajá. De apartarlo de su sociedad, generándose una ausencia de los otros miembros de la sociedad, lo cual corresponde a un secuestro, coño. No es que seas un sujeto pasivo. No, ¿qué sujeto pasivo? No, 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 no. En el concepto latino de un secuestro, según la definición, intervienen ciertas características que definen, son paralelas e iguales, a la privación ilegal de la libertad. Pídase o no rescate, señor juez, señor juez, señor juez, señor procurador. Esa, esas características son tres. Separación, apartamiento y ausencia. Las cuales se dan en lo que el vulgo llama levantón y usted, señor juez, llama privación ilegal de la libertad. Para que haya privación ilegal de la libertad, hay una separación, hay un apartamiento y hay una ausencia. Que se sigue de la separación de los demás, lo cual corresponde al término latino conocido como secuestratio. Secuestratio se escribe y se lee, secuestratio, secuestratio. Está bien, secuestratio, genitivo, secuestraciones. Entonces, ¿para qué van a andar con babosadas? Secuestraron a 20 individuos. Los motivos son espantablemente terribles. La imaginación puede volar y nada que usted imagine está descabellado. Y por favor, es una osadía inconmensurable el hecho de decir públicamente a la gente, vengan a pasear a Acapulco. ¿Por favor? Sí, Beto. Esa es verdaderamente no tener conciencia. Adelante, Beti. Sí, es parte de la trivialidad que ya espanta, Jorge, con la que se manejan todos los funcionarios y decir, no pasa nada, estamos bien, vamos bien, la economía funciona, vengan de vacaciones, no pasa nada, cuando en realidad estamos viendo actos que están lesionando a todos los ciudadanos y no podemos seguir admitiendo que si pasamos un retén y nos disparan y nos matan, ah, pues es que eres daño colateral. O si te levantan, ah, pues privación ilegal de la libertad, por Dios, ¿qué se está haciendo? Nada. Adelante, Beti, por favor. Oye, nos habla Cristina Sánchez desde Nueva York, dice, queridos Jorge y Beti, los estoy escuchando. Bravo. Dice, ¿por qué no han puesto los últimos programas de aquí entre nocen o tipo emas? Ojalá que nos puedan hacer el favor de ponerlos porque muchas veces no los puedo escuchar en vivo. Gracias por sus comentarios. A ver, nos transmite ABC Radio. Sí. La Nueva República, que usted le pica en Google o Google o Google, la Nueva República también, notipoemas.co.cc también, y ahí creo que hay algunos programas, y está el notipoemas, que me cuesta mucho trabajo, ni tanto, fíjate, porque siempre hay una materia muy a la mano. Y desde luego, este, no siempre son cosas tan alegres como uno quisiera. Y nada más. ¿Cristina Sánchez se llama? Sí, Cristina Sánchez desde Nueva York. Le saludo con mucho afecto hasta Nueva York. Y muchas gracias, Cristina, por escucharnos desde allá. Adelante. Oye, pues, como que ya me están extrañando mucho la del tipo de declaraciones que está haciendo el rector de la UNAM, el señor Juscelino. Sí, ¿verdad? Ahora dice que México no es un estado fallido, que pues bueno, sí se debe preservar. No, señor rector, México no es fallido, por favor, eso es lo que oí hoy, señor doctor Narro Robles. Su declaración puede inscribirse entre las más extraordinarias declaraciones que pueda tener primero la televisión mexicana, en su sección, ¿cómo se llama eso de Iniciativa México? O si no, el grupo de jóvenes que se reúne año con año, que no sé cómo se llama ese grupo, y que son 30 o 40 mil líderes que siempre ven para adelante y ven lo positivo del país. Pero efectivamente, además usted tiene toda la razón, señor rector, porque México no es un país fallido, tiene una historia, tiene una vida hecha de sangre y de actividad y de hechos heroicos, reconocida por los grandes historiadores. Entonces, su pasado indígena es reconocido y es como la estructura, como la columna vertebral de un país, de su historia, obvio. En lo que sí es fallido, mi querido doctor Narro, es en educación, para que no te enredes. Porque la educación, ahora que la universidad pertenece ideológicamente a los conceptos de la televisión mexicana, se queda un vacío muy grande en lo que corresponde a los valores que es la misma universidad, que es la misma universidad la que debería implantar. Ese faro rector, ese faro que rige, ¿no? Ese faro luminoso se apaga. En cuanto se una a lugares de una humedad tan evidente como puede ser, ahí donde ha ido el señor rector a colaborar, como rector de la universidad, que no como doctor Narro. Pero sí me llamó muchísimo la atención. Sí, a mí también. La flexibilidad tan políticamente endeble y la falta de residumbre cultural de las declaraciones del señor rector. No sé si tengas a la mano lo que dijo. Sí, Jorge, tengo a la mano lo que dijo y sí me extraña mucho que además un universitario pues no esté consciente de lo que pasa en el país realmente, porque dice no hay que ver hacia atrás, ver hacia atrás es ver lo que otros hicieron, ver hacia atrás. Es una filosofía foxiana. Sí, sí, sí. No exista, a mí me lo dijo Frente Amplante, dice Salaña, ya es otra cosa, la nostalgia no produce. Entonces no hay que ver hasta atrás, no hay que ver para atrás. Dice ver hacia adelante es tomar la responsabilidad de hacer lo que a nuestras generaciones les corresponde. Y habla de que en el tema de la inseguridad dice pues es un problema. Que es muy grave y no podemos hacer como que no existe, no podemos hacer como que ya está resuelto, ni siquiera en vías de solución próxima. En realidad habla como funcionario, no está diciendo absolutamente nada que no sepamos. No, por eso, pues ¿de dónde fue a sacar eso? Claro. No se necesita ser rector de la universidad para decir que hay inseguridad. Eso es, eso señor Narro, lo dice alguien que quiere aprovechar que ahí están los locutores con su micrófono y su cubo, 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 cubo grande, y que usted quiere decir algo. Porque el hecho de que don Senecid se rectó, yo pensé que iba a decir algo de más peso, de más enjundia. O a ver, ¿dónde fue a hacer? ¿Qué dijo que había inseguridad? Sí, dice, reconoció que el problema de la inseguridad es muy grave y no podemos hacer como que no existe. Pues no, pero con su declaración sí. Dice, y no podemos hacer como que ya está resuelto y ni siquiera en vías de solución. El origen de esta situación y diagnóstico que hemos perfilado por las condiciones y extensión de este fenómeno, desgraciadamente, es algo que no vamos a resolver en lo inmediato. Bravo, bravo. Eso lo pudo haber dicho Chávez Chávez. Eso lo pudo haber dicho el señor Blake. Sí. Eso lo pudo haber dicho Nava. Ahora, eso, de hecho, como dicen ellos, lo dijo Germán Martínez. Eso lo puede haber dicho cualquiera de los políticos de México, pero de los políticos que medran. ¿Medran? ¿Qué quiere decir medrar? Pues afectan, dañan. Que zigzaguean o reptan. Reptan es una cosa. No viene de rector. No. No, no viene. Es otra cosa. Sí. Por eso digo, bueno, me confundo. De los políticos que hay en la onda de la política, cualquiera dice eso. Me da pena que lo diga el rector de la universidad. Adelante. Hacemos una pausa, regresamos. Estamos de regreso en este espacio. Nos puede mandar sus mensajes vía celular al 30500. Entonces, usted deja un espacio, escribe ABC y enseguida su mensaje. Y también, Jorge, tu Twitter es arroba Jorge Saldana. ¿Así es? ¿Así es? ¿Así es? ¿Así es? ¿En efecto? Arroba Saldana. Saldana Jorge. Ah, bueno. Hoy estoy viendo aquí que me están mencionando, Toitita La. Bueno, adelante. Oye, pues el gobierno dice que no es Estado fallido, el rector dice que no es Estado fallido, pero lo cierto es que, por ejemplo, en el caso de dos indígenas violadas en Guerrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues ya encontró culpable al Estado mexicano por estas violaciones a manos de elementos del ejército. Sí, sí. Lo evidente es lo evidente. Es que aquí tenemos un... Hay dos factores o dos sectores. Sí. El hombre de la política, el hombre político, ha encontrado que con la televisión... Y tenemos que volver al lugar común, ¿eh? Y una cosa es mi patología y otra cosa es que sea cierto. ¿De qué manera vamos a decirles que México existe, perdura y progresa, como lo digo hoy en el videotipoema? Por medio de la televisión y de mensajes. Independientemente de lo que se diga sea cierto o no. El hecho de decir que tenemos una economía y que se han creado muchísimos empleos, lo creo. Creo que se hayan creado empleos. Ahora, que eso solucione el problema de Don Güenches y de aquí abajo y de Don Guadalupe de allá y de Gilotepe, es falso. Es falso. Sí. Y el hecho de que haya un seguro para todos los mexicanos, cuando veo que alguien, oiga, no tengo para mi medicamento, no tengo para mí y para mis tratamientos. Eso también es falso. Y bueno, que haya... Dice, hemos llegado a un grado de evolución tal que todo mexicano tiene un seguro. No, es cierto, porque muchos mexicanos han, guión, hemos trabajado sin un seguro del Issste. Sí. Traicionados por el sindicalismo. Eventuales, toda su pinchurrienta vida. BGR. No soy culpando al régimen actual, pero no lo ha arreglado. Entonces, el hecho de decir que no somos un estado fallido es justamente una jactancia. El hecho de que no estés enfermo de muerte no quiere decir que no tengas achaques. Claro. Y México es un país que ha fallado en mucho. Si me presionan mucho, queridísimo señor rector de la UNAM, creo que la falla fundamental de México sea la educación. Justamente, la resultante de tener un país no cultivado convenientemente, con una primaria defectuosa, después en deble, después la generación, ni, 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 ni. Y luego, ¿qué más? El hecho de que no haya trabajo, y es que también no hay trabajo, y hubo una educación defectuosa en una familia no siempre bien conformada. Eso ha hecho que fallemos. Y yo no sé qué otro adjetivo calificativo puede usted darle a un aparato que tiene muchas fallas. Entonces, yo, por ejemplo, quiero decir que un señor quisieron hacer una mugrosa lámpara que tengo aquí en mi mano, para poner un ejemplo concreto, y que no sirve, sirve mal, está descompuesta, y le pusieron muchos adornos. Pues el invento de esta lamparita es fallido. Les falló. La he sacado a la noche y se va la luz. Hay que moverla y darle vuelta. Una serie de jaladas de ideas. Y finalmente la lamparita no funciona bien. ¿Por qué? Porque el invento fue fallido. Y es lo que yo digo. Entonces, a México le pasó lo de a mi lamparita. Es una lámpara idiota que compra uno por cien o cien cifras, así que no funciona bien. Y que además ahora ya trae las instrucciones en inglés para que parezca lamparita mexicana. La hacen aquí, pero con las instrucciones en inglés. Chalala, chalala. Adelante. Oye, pues te digo, en este caso de estas indígenas, pues, bueno, por una parte, qué bueno que esté exigiendo la Corte Interamericana justicia por este abuso sexual. Ojalá que sí se haga lo conducente. Y una de ellas, Valentina Rosendo, dice, Tengo esperanza de que sí se haga justicia, porque en otros países fui escuchada. Qué pena, ¿no? Dice que en otros países sí fue escuchada, por eso tiene la esperanza de que se haga justicia. Qué pena que en México sucedan este tipo de cosas y que no haya confianza. Y que, digamos, en México simplemente no me escuchan, no me resuelven, y tengo que acudir a otras instancias para que se pueda haber visos de justicia. Ojalá que en el caso de Ernestina Asensio hubiera ocurrido así. No sucedió. No sucedió. Oye, fíjate que quiero reiterarle la invitación. Ayer sucedió algo muy bello, que estábamos en el Twitter, o cómo se llama esta cosa, y mi querido amigo Carlos Cuevas se dio cuenta, y resulta que en México tuve relación con algunas personas, y dije, ¿qué a nadie querrá hacer con nuestro programa Nostalgia que tenemos desde hace tantos años allá en México primero, y luego aquí en Jalapa, y los muchachos quieren cantar y esas cosas, y hay verdaderos y auténticos cantantes que se han, ¿qué digo?, aglutinado, conjuntado con el paraguas de la Nostalgia. Y bueno, entonces dije, oiga, ¿podemos hacer algo respecto a ayudar a nuestros amigos tan tristemente lesionados por el agua en Veracruz? Y entonces lo propuse allá a Conaculta, no, ¿cómo se llama? Conaculta, Conaculta, y hablé por ahí con amigos míos, y que conocí a ellos desde la televisión de hace muchos años, y aceptaron hacerlo, y claro, vamos a hacer algo que no tenga ninguna significación, con notación política, ni de allá, ni de acá, vaya, ni de Veracruz, ni de México, la finalidad es una, y creo, y me gustaría que se sepa que es un ejemplo de diversidad ideológica, pero que tiene como finalidad el ayudar a muchos de nuestros paisanos. ¿Para qué ves que sí existe lo alternativo? Bueno, digo, espero que lo cumplan por nuestra parte, este, me he hecho la promesa de comportarme muy decente, muy normal, muy acrítico, acrítico, es decir, no andar diciendo, hay ching, ni freg, ni, 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 ni cosas de esta naturaleza, a ver, no se le va a ir la materia a esta cosa. Bueno, entonces, eso va a ser el sábado, a las 4 de la tarde, en el Centro Nacional de las Artes, que es muy bello, Churubusco y Tlalpan, y ya están confirmados los Panchos, los tres tenores, Miriam Núñez, Humberto Cravioto, todos los del grupo de la Orquesta de Jalapa, de la Nostalgia, Miguel Ángel Palazuelos, que viejo cantante de nuestra onda, de nuestra época, ¿sabes quién? Jorge Zúñiga, mi querido cuate, Jorge Zúñiga, compañero de trabajo, ¿cómo le va, soldaña? Jorge, me encanta, el Jorge, era un locutor de primerísima, cuando locutores eran, este, al estilo de Manuel Verdal, de todos nuestros ídolos, es exactamente de mi edad el Jorge, y entonces va a estar Jorge ahí colaborando, y otros, Betty, desde luego, Betty, ahí vamos a estar, ¿eh? Y estábamos en eso, platicando en el Twitter, y dice Carlos Juevas, no sean quién sabe qué, y no sean quién sabe qué, y me echó mis reperiquetas, y no es cierto, Carlos, y muy amablemente, Carlos, me ofreció que con mucho gusto, y eso habla bien de él, porque obviamente, este, pues es un cantante de reconocido prestigio y jerarquía, y este, y también se va a unir, y va a estar ahí con nosotros, y ya mañana les digo, ¿dónde? Es gratis. Ah, muy bien. Pero no del todo, ¿eh? Sí. Señorita, tiene usted que llevar algo y dar algo, ¿eh? Señorita, dé algo. No, 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 un besito, no es cierto, no. Señorita, o señora, lleven su bolsa con algunas cosas de las que son de utilidad para nuestros pueblos en desgracia. Entonces ya dije, la bolsa no tiene que decir, bote por fulano, la bolsa no tiene que decir, soy de tal partido, la bolsa no tiene que decir nada, estamos unidos para ayudar en algo a nuestros hermanos verdaderamente que están sufriendo. ¿Está claro, mi querida Betty? Perfectamente claro, Jorge. Adelante. Ya mañana nos dice exactamente en qué lugar va a ser, en algún auditorio o en alguna esplanada. Si es afuera o adentro, es lo que tiene que ser. Bueno, hacemos una pausa, enseguida regresamos. Estamos de regreso, adelante, Jorge. Muy bien, bueno, pues ya que nos falta, espérate, ¿qué hora son que se fue esta cosa de la computadora? 10.48, Jorge. 48.50, ¿alguna otra cosa en particular? Hay llamaditas, Jorge, del auditorio. Ah, bueno, a ver, dime, dime, ¿qué dicen? Dice Telma García de Gustavo Madero, se podrá derrochar el dinero del pueblo en spots y propaganda de mentiras y se podrán dar espectáculos ajenos al espíritu de los mexicanos, pero nada de estos derroches y bolas de humo van a cambiar la realidad siniestra y trágica de nuestro país, señor Saldaña. Pues la esperanza de quien hace esto es que se cambie el punto de vista de nuestro país. En todo caso, de que no se, ¿cómo te voy a decir? De que se crea que México es un país con normalidad cuando que hay cosas que suceden que lamentablemente no pertenecen al ámbito de la normalidad. ¿Me explico? No es normal que sucedan cosas como las que vemos aquí en un país. En un país puede haber un índice de criminalidad, puede haber un índice de corrupción, pero cuando esos índices, cuando el termómetro de esas cosas, de esa, por ejemplo, criminalidad, impunidad y corrupción, el origen a la base de las tres cosas es la corrupción. Ahora, los factores que incentivan la corrupción son muchos, la ignorancia, la falta evidentemente de honestidad, la jerarquía de los valores. Me imagino, pues ustedes son los que leen a Chomsky y al otro, ¿cómo se llama? A Saramago. A Saramago. Y a Galeano, mi amigo, y a Sartoris, esos dicen todo eso, porque son viejos igual que yo. Voy a tener el gusto de leer para ustedes el no tipo EMA de hoy, que refleja de una manera muy clara y evidente, digo yo, la posición de México. Respecto a todo esto que hablamos hoy, lo vamos a resumir aquí, trato, ¿eh? La nueva sensación del mexicano es salir musitando un Padre Nuestro, con temores, pensando en un secuestro, pero con dulce amor al Reino Vaticano. El México más fuerte, orgullo nuestro, el de fiestas y espíritu galano, el ejemplo latinoamericano, aunque a veces de espíritu siniestro. ¿Cuántas veces te alabas? ¿Cuántas veces, México, que galas y perfumes, sales muy bien librado de tus jueces, tus políticos hablan, y tú creces? Dime, México, ¿de qué? ¿De qué presumes? Yo te diré de aquello que careces. Mira, tan bien que quedó, ¿verdad? Generalmente así. A mí tampoco nos está bien clavado, ¿no? Sí. Oye, ¿va a haber notipoemas el sábado, Jorge? ¿Cómo? ¿Vas a decir algún notipoema el sábado? No, digo eso, lo hago como un ejercicio. Ah, no, que dijiste que te ibas a portar bien, Pedro. Me va a portar bien, además es político, todo eso es político, así es que no voy a decir nada. Te voy a decir por qué. A mí me enseñó a medir los versos mi querido maestro librado Basilio. Y entonces era todo un reto el hecho de poder hacer un soneto, de hacerlo bien medido. Y aquí lleva ciertas apuraciones y hay que corregir algunas cosas. Y a veces crees que tiene 11 versos, como debe ser, y tiene 13 o así, o no rima convenientemente. Entonces, para mí es un ejercicio y me han dicho que es muy útil el hecho de hacer trabajar la mente, se lo digo a mis compañeros de la tercera o cuarta o quinta edad. Adelante, Betty. Oye, Jorge, pues Evo Morales que juega fútbol, ¿y cómo los cambia el fútbol? Ya están diciendo, ¿verdad? Porque me lo decía el doctor Rara Peinado. El juego de fútbol es primitivo. Ajá. Las cabezas. Buen lapsus. La bola tiene que ver algo con la cabeza del enemigo. ¿Me entiendes? Entonces es volver a cierta animalidad. Animalidad en el buen sentido de la palabra. Zoológicamente volvemos en el hecho de... Ahora, además, imagínate si le pensamos en algo. ¿Cómo andábamos nosotros en los árboles y todo? No, no de Eva del Paraíso y esas cosas, no. ¿Cómo andábamos? A cuatro patas. ¿Eh? Sí. Poco a poco nos fuimos enderezando. Hasta los dibujitos que ponen en los libros de los niños, ponían. Eran primero, este, la zarigüeyo, no sé qué animalito, luego poco a poco, luego el chango, el chojo, hasta que se fue levantando, levantando, hasta que ya usó los dos pies. Fue allí cuando se inventó el fútbol, yo supongo. Cuando tenía que ejercitarse, andar de pie, y utilizar, y cuando el cuadrúpedo se volvió bípedo. Ajá. Que así debo decir. Y se volvió bípedo y empezó a decir, ¿cómo le hago para practicar? Pues sí, vamos a luchar contra aquellos y véngala. Y entonces, este, ya jugaban como trofeo de haber vencido a los de allá de aquel cerro que eran nuestros enemigos y nos venían a matar nuestros mamuts. Mmm. Por decir algo. Entonces yo creo que, que ese fútbol apela, llama, a lo más primitivo del ser. Después ya se limó, limó dos usas presas, y lo volvieron comercio, hijo de la mañana. ¿Eh? Lo volvieron negocio. Sí. Y ya, adelante, vete. Ya nos vamos, Jorge. Muchísimas gracias. Hasta mañana en Punto de las 10. Hasta mañana. Mucho gusto en saludarte. Y el sábado nos vemos. Gracias. Gracias.